le voy a enseñar le voy a enseñar pues la gente dice que es Luwacker esa es la macro de la UMP es una macro dice son Luwacker dice la gente por acá que es lo que no, a ver le voy a enseñar porque sale así, le voy a enseñar ya porque sale así es un truquito que la bandita no sabe pero a todos les sale, a todos les puede salir a todos, a todos, a todos absolutamente a todos les puede salir ese truquito a ver que es lo que hay que hacer, que es lo que hay que hacer a ver que es lo que hay que hacer yo les enseño aquí puras cosas legales nada de Luwacker nada de eso papi, yo acá 100% legal, a ver que es lo que hay que hacer mira, ustedes se van aquí a armas y se van a dominio bueno, si dominio como pueden ver como ustedes pueden ver en pantalla en mi dominio de arma en mi dominio de arma con la UMP bandita yo la tengo al 100% ¿vieron? ven, ven, ven como la tengo mire, mire y sale y sale maxiada ¿si me entiende? ¿si? entonces, al yo tener eso así maxiado el mismo juego me da la opción de poner esa cosa mira, acá me sale incluso, dice botón mira, ahí sale al ladito dice botón de disparo de dominio sale obten un botón de disparo especial una vez que domines un arma al 100% después de desbloquear esta función cuando recojas y uses el arma durante las partidas tu botón de disparo cambiará esta recompensa se reclama automáticamente o sea cuando ustedes tengan cualquier tipo de arma maxiada al 100% en esta vuelta del dominio van a poder tener ese botón de disparo que yo tengo brother ¿si? por eso no la tengo con ninguna otra arma solamente la tengo con la UMP con la MAC 10 ya casi con la MAC 10 ya casi y con la G18 también y con la AUG me falta demasiado con la Muni Uzi pues también me falta demasiado pero con la que más me acerco también es con la MAC 10 o sea UMP y MAC 10 son las armas que yo más utilizo entonces no el Luaker no es nada de esa vuelta es solamente jugar mucho con una sola arma buena 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 vamos a jugar un duelito de escuadras ahí para la bandita a ver ¿quién entra? ¿quién entra? ¿a quién invitamos? pues ¿a quién invitamos? invitamos a ¿a quién invitamos? no invitamos a nadie pongamos código de escuadra más bien ah invité a alguien brother no 12-70-5-31 código de escuadra Andrés Suárez ajá bueno ya tú sabes ya les dije ya les dije por qué hermano ya les dije qué fue lo que pasó viene ya les dije ya les dije ay parce ¿ah? ¿cómo se les ocurre hermano? ¿cómo se les ocurre yo que hoy voy a utilizar algo así ¿ah? vamos a ver que no nos van a tocar con tanta gente así como toda sospechosa que no nos van a tocar con gente sospechosa por favor por el amor de Dios bueno están están suaves esta gente está suave bueno ay papi emparejó cien parejó mano cien parejó ay 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 vamos banda que nos quedan tres vamos 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 que si se puede ganar brother si se puede ganar si se puede ganar ese garo ya te da 59 el garo está que sube cuando llegue a la casa vuelvo al directo y dice Pablo ¿qué pasó? ¿estás en dónde mano? ¿jugando fútbol o qué? ¿me hiciste por ahí? al lado vi uno ¿le puede pegar en la cabeza? buena no le podía pegar en la cabeza ese niño y el Osvaldo no jugó no vino a jugar el Osvaldo no se vino no vino a jugar pues papi bueno vamos con el minibus está buena esa arma esa minibus está muy cheta hay que saberla hay que saberla usar bro hay que saberla usar mi banda y esos tiros papi esos tiros son insanos esos tiros son los mejores a mí me van a pensar la bandita que somos pensados ay papi ay papi ay papi buena ahí buena papi buena 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 y Kuki compartiendo hasta ahora dice ¿verdad? ay sí Kuki uy tremenda oiga oiga a ustedes no les sale diferente el botón el botón de compartir o sea cuando uno va a dejar esa hermosísima a ustedes no les sale como diferente como que ahorita le toca a uno meterse hasta allá y toda esa vuelta y esa y esa emotiza que me hizo eliminar le voy a pedir un uno para uno dice ay papi ando insano mi Kuki bueno a mí no me gusta esta arma brother bueno ay papi le peguéis que nueve en la cabeza que es esto que nueve que nueve le pegué que mentira si esa cosa cambió y no sé por qué dice ¿verdad Osvaldo? ah ustedes también les sale igual con razón brother con razón con razón mi kin yo pensé que yo era al único yo creí que yo era el único parce y no bandita ahorita si que nos frustrajo el que nos llevó ahora ya no puedo dejar su buena pasa sensibilidad que provice Chris Esparza no pues la misma la misma sensibilidad que yo tengo bro ahorita se los muestro qué se hizo señor dónde vas mi kin me ¿Qué hice? ¿Qué hice? ay va